Hola, yo soy el baterista de Nicolabán, los que creamos esta música que acaban de escuchar de Mario Mario. Esto cuenta un leve resumen de la historia, partiendo por el principio con un chelo muy triste como se trata el tema, y después transformarlo en una gran fiesta, como acaba el final de Mario Mario. Y eso, es nuestro primer trabajo que hicimos y estamos muy contentos con lo que le pasó.